Bueno, hola, soy Sebastián, estoy acá del comedor del Colegio de Taborín y es en el respeto de los alumnos. Realmente valoro mucho, los alumnos son muy respetuosos, tranquilos y creo que se vive un muy buen clima todos los mediodías. ¿En qué represento sobre tanto la oración como el trabajo? Hay un acto que realizan todos los alumnos que es muy lindo, que es cuando terminan de comer cada uno levanta su bandeja y bueno, todos la colocamos en un lugar para que después sean infinizados. Eso me parece un acto de oración, de amor al próximo y de trabajo también porque todos colaboramos un poquito. Buenas tardes, soy José Meta, el Intendente del Colegio de Taborín. Hoy, ante las preguntas que me están haciendo, quiero contar la experiencia que tengo la mañana temprano cuando acompaño a los niños a ingresar al nivel primario. Más de una vez, alguno de ellos tiene dificultades para entrar porque están asustados o no están bien y más de una vez algún compañero, alguna compañerita, se esperan en la puerta y entran juntos. Me parece esto muy interesante y algo muy importante de aprender como comunidad. Bueno, mi nombre es Guillermo, trabajo acá en el área de computación y creo que lo interesante es, en este corto tiempo en el cual he estado trabajando, es el que no ha pasado un día en el que no ha recibido un buen trato de tanto, de los profesores, de las personas que trabajan acá, de los chicos, ¿sí? Y creo que eso es algo que rescato de todo esto. Hola, mi nombre es Jackie. Lo que yo veo es el trabajo de todos los miembros de la comunidad del Colegio Taborín. No solamente los padres, alumnos, sino que es un trabajo integral. El trabajo de los docentes, que no solamente forman a los estudiantes, sino que también hay un trabajo apostólico. Yo soy Nancy y me gusta ver cómo los chicos trabajan, cómo ayudan. Hola, yo soy Federico Dutari, el contador del colegio, de la administración. Y respecto a este lema, nosotros desde el trabajo y nuestra relación diaria con padres y alumnos en el colegio, creemos que estamos llegando, por la buena predisposición y atención, a lograr el punto final de este lema que es el amor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier, aquí en la librería. Yo lo veo por ahí al decir un simple buenos días o buenas tardes al saludar, o al pedir por favor y gracias. Y también veo situaciones de compañerismo, el hecho de por ahí al prestarse los apuntes, prestar una fotocopia que le falta al compañero en el último momento. Mi nombre es Carlos, pertenezco al departamento de Maestranza y por ahí el lema lo vemos reflejado en nuestro grupo. Nosotros somos siete, ocho compañeros que la verdad que hemos logrado hacer un grupo bastante firme y bueno, creo que ahí se ve bastante reflejado el lema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Arce y junto a Magalí, mi señora, tenemos la concesión de la cantina del colegio ya hace un tiempo considerable, en el cual hemos trabajado con amor, hemos visto a los chicos crecer y con respeto atenderlos y ellos nos devuelven el respeto. Tenernos paciencia, tomando las cosas un poquito más tranquilos, conversar con el prójimo, con el compañero, con quien nos atiende, creo que es algo que siempre ayuda. Alumnos, no todos, pero algunos en particular, la falta de conciencia de cuidar aquello que se le ha otorgado como bien común, los elementos. A mí nos falta tomar conciencia de que lo que nosotros podemos destruir, otro lo puede necesitar. A veces, en el puesto de trabajo que yo cumplo en mi función, tengo que brindar determinada información y por ahí no tengo la información completa. Y a veces nos falta paciencia para algunas cuestiones que hay que atender y que generan requideces necesarias con docentes, padres, alumnos. Y quizás a veces lo que nos piden no se refleja con lo que hacemos y produce algunos malentendidos o confusiones. Bueno, lo que tenemos que mejorar dentro del ámbito de la cantina sería el respeto, respeto mutuo, que lo vamos trabajando, todos los años va mejorando. Ser amigables con la ecología, los chicos también están tomando los conceptos, pero hay que ir trabajando sobre eso. Bueno, hay algunos chicos que saludan y otros que no saludan. Y por ahí lo que falta es en los recreos no esperar el turno de cada uno o tratar de increpar que los atiendan sin respetar el compañero que estaba anteriormente. O en la parte del compañerismo nosotros tenemos una computadora destinada para imprimir trabajos y demás, venir y hacer su trabajo, ocupar todo el recreo y no dejar que todos los demás puedan imprimirlo. No recuerdo nada, siempre ha recibido un buen trato de todos, desde los chicos a las autoridades o a los profesores, así que sinceramente no se me ocurre nada por el momento. Gracias. 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 Gracias.